Muy buenas jugones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Rincón de Slóbulus, a un nuevo episodio, una nueva entrega de la sección Indie, sección que tenemos aquí todos los martes en el canal, y en la cual, pues bueno, aprovechamos para echar un vistazo para analizar grandes títulos de la escena independiente dentro del mundillo de los videojuegos, un sector que poco a poco esto de lo independiente ha ido cobrando importancia, como hemos comentado en episodios anteriores, a lo largo de los años en la industria de los videojuegos. Así que bueno, hoy tenemos un título totalmente distinto a lo que hemos tenido hasta ahora, yo creo, en esta serie. Estamos hablando de World of Goo, que es un juego de puzles, podemos decir, ¿vale? Que además es uno de los primeros juegos Indie que yo conocí. Este es un juego del año 2008. La versión original fue para Wii, pero bueno, esa versión yo la verdad que no la jugué. Luego un par de meses después salió ya la versión para PC, ¿de acuerdo? Una versión para PC pues que quizá perdía con respecto a la de Wii un poquito de interés porque la versión de Wii se podía jugar online, cooperativo, a este World of Goo. Pero bueno, la versión de PC es la que conocemos prácticamente todos, así que es la que vamos a analizar aquí. Esta por cierto es una versión en formato físico, como podéis ver, que es una versión que tampoco es que traiga gran cosa, ¿vale? Solamente pues esta cajita de cartón externa. Y luego hay que decir, es una lástima, pero este es uno de los peores manuales que yo he visto en mi vida, ¿eh? Este es el manual de World of Goo. Os lo enseño entero, por delante y por detrás. Es una hoja. Es una hoja. Pero bueno, el caso que por lo menos solamente por tener el juego ahí en disco y tal, pues además este es un juego que me acuerdo que durante muchos años me vendió en tiendas especializadas por 5 euros nuevo, así que tampoco se le podían pedir peras al olmo. Pero bueno, hablando ya del juego en sí, juego desarrollado por dos ex trabajadores de Electronic Arts, que bueno, se salieron de la compañía en su momento, pues por desavenencia, supongo, y desarrollaron este juego. Los chicos del equipo se llama 2D Boy. No conozco así ninguna otra cosa que hayan hecho, la verdad, pero bueno, por lo menos este World of Goo queda ahí como referencia con uno de los grandísimos puzzles de la escena india. A pesar de que es un juego que tiene 5 años, yo creo que ha habido pocos puzzles que hayan superado a este World of Goo. Además se utiliza una mecánica de juego, unas físicas super bien trabajadas. Ahora veréis imágenes, ahora iremos con el análisis, pero sobre todo yo lo que quería comentar es eso, que este también es un caso particular que ocurre mucho en la escena indie. Por eso a veces hay tan grandes juegos en esta escena, porque a lo mejor ex trabajadores de grandes compañías se salen de ellas y, bueno, pues buscan la aventura por su propia cuenta y quizá por eso también a veces estamos en un momento dado no prestando mucha atención a lo indie, pero hay que tener en cuenta que los tíos que hacen estos juegos, la gente, los tíos o las tías, me da igual, que hacen estos juegos, realmente es gente que lleva muchos años metido en el mundillo de los videojuegos, saben cómo funciona esto y evidentemente pues acaban produciendo títulos de gran calidad, como es el caso de este World of Goo. Así que os pongo imágenes y vamos con el análisis. Bueno, pues aquí tenéis ya imágenes de este World of Goo, juego publicado como os comentaba en 2008, hace ya 5 años, juego de puzzle, de lógica, juego de estar pensando, cómo avanzar y consiste en construir estructuras de diferente complejidad mediante el uso de estas bolitas de color negro que veis ahí en pantalla. Estas bolitas es lo que llamamos Goose, de ahí viene el título del juego. Y bueno, pues mediante la construcción de triángulos vamos haciendo que las estructuras aumenten de tamaño para acercarnos siempre a ese objetivo final que es la tubería, ¿vale? Siempre hay que llegar a una tubería en la cual es donde se aspiran los Goose que quedan en pantalla y son los que nos permiten pues pasar o no al siguiente nivel. Veis que tenemos ahí un contador de Goose, precisamente esto está un poco tomado de los Lemmings, el juego que todos conocéis, los Lemmings, en el cual pues había que conseguir que un cierto número de Lemmings llegase al final de la fase para poder pasar a la siguiente. Pues aquí ocurre más o menos igual. Es un juego que a nivel gráfico pues veis que tiene un entorno muy simple pero también muy colorista al mismo tiempo, un entorno que a mí me gusta mucho, típico de la escena indie. Y bueno, pues ya veis que aquí cada vez se van construyendo estructuras más complejas para conseguir el objetivo, como os comentaba, de acercarnos lo máximo posible a esa tubería que hay al final de cada fase y que nos permite, si conseguimos llevar al final el número pertinente de Goose, de bolitas negras, pues pasará a la siguiente fase, al siguiente nivel. Siempre pues nos aparece un indicador de cuántos metros quedan para llegar a la estructura, a la tubería. Y bueno, pues tenemos diferentes, por supuesto, misiones. No siempre la misión es construir una estructura simplemente y llevar las bolas hasta el final, sino que a veces previamente, de forma previa, hay que hacer otra cosa, otra tarea. Aquí, por ejemplo, pues en esta fase recuerdo que tenemos que llevar esas bolas gigantescas hacia una especie de trituradora para crear unas bolitas distintas, ahí lo veis, ¿vale? Y pues seguir avanzando ahí a lo largo del nivel. Es un juego, yo creo, pues bastante complejo, diría. Es un juego de puzle para los verdaderos fans de los puzles. Aquí esta fase me gustaba mucho también. Recuerdo que hay que emplear una especie de globos para conseguir levantar una estructura metálica y llevar las bolitas al final de la fase, ahí lo podéis ver. Está a punto ahí de levantarse esa mano. Ahí veis cómo se levanta y cómo lleva las bolas al final. O sea, a mí me parece un juego, la verdad, súper original y creo que es un juego, además, pues para todos los públicos, porque a pesar de la estética que digo que parece, pues muy de cartoon, pues tenemos puzles realmente complejos de resolver. Aquí entre fase y fase a veces nos aparecen unas cinemáticas que están también bastante graciosas, bastante bien trabajadas y le dan un toque de humor al juego. Y aquí desbloqueamos, como podéis ver, cuando llegamos a cierto número de fases superadas, la Wall of Goo Corporation, que es una fase, bueno, es como un modo extra del juego, ahí veis mi nombre, por cierto, es Lóbulus, con el cual podemos construir con las bolas restantes que llevamos al final de cada fase, si por ejemplo nos piden 8 y llevamos 10, nos sobran dos bolas, pues con esas bolas restantes podemos ir aquí a este modo de juego, al Wall of Goo Corporation y construir una estructura, una torre lo más alta posible. Aquí el objetivo es construir la torre más alta posible. Y podemos, de hecho, comparar nuestra torre con la de otras personas que haya en ese momento online en el juego, veis ahí que nos aparece pues su nacionalidad, la altura que tiene su torre, aquí de momento gana, ahí lo veis están ordenados además por altura, ¿vale? Y bueno, pues es un juego en ese sentido interesante. Aquí tenemos también una fase muy chula en la cual tenemos que quemar una estructura de cerillas para poder llevar los Goos al final de fase. En definitiva, bueno, yo creo es un juego bastante variado, son más de 5, bueno, más no, pero alrededor de 50 niveles, son 40 y tanto si no recuerdo mal. Un juego que además pues tiene, como digo, fases de bastante complejidad y por tanto pues es un juego que os va a tener, si os interesa, os va a tener entretenidos durante muchísimas horas, aparte de tener luego esa aliciente final del Wall of Goo Corporation que os permitirá pues intentar conseguir la mayor cantidad posible de bolas restantes para poder construir una torre lo más alta posible. Aquí veis de hecho el final de la fase, son cerillas, ¿vale? Y se queman pues para poder progresar, para poder derribar un bloque que está ahí cerrando el paso y poder llevar los Goos a la tubería como hay que hacer en todas las fases. Así que bueno, yo es un juego creo que a pesar de los años que tiene todavía es bastante desconocido, yo creo que no ha sido un juego tan reconocido como merecía, así que yo os lo dejo aquí como recomendación en esta sección indie, espero que os guste y sobre todo si os gusta pues que os animéis a darle una oportunidad porque ya sabéis que lo tenéis incluso en formato físico como os he enseñado al principio del vídeo, así que pues bueno, para que lo quiera en formato físico también lo tenéis ahí, ¿vale? Así que nada, venga chavales, un abrazo muy fuerte y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!